¡Primerita! Es alegría, alegría ¡Zapateo, zapateo! ¡Adeh! Yo no sé Por qué no eres tan mala conmigo Pero llorarás amargamente Cuando me vaya, cuando me hace El olor harás amargamente Cuando me vaya, cuando me hace ¡Vuelta! Y verás que en esta vida todo se va El orgullo que siempre has tenido Día tras día se sacaba El orgullo que siempre has tenido Día tras día se sacaba Habías dicho que te quiero Y yo te aborrezo Suba y apacho, tombo y guarrista Y luciera, pachucar y guavás Suba y apacho, tombo y guarrista Y luciera, pachucar y guavás Y esos mañuelitos La 04.90 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!